El proceso de la tormenta Franklin, ¿cuál es la hora indicada que se espera, la posibilidad de que se espera a nivel nacional? Cuéntame. Si pueden enfocar aquí, esta es la tormenta, y ahí está Azua, y está sobre Azua. El puntito azul es la vega, y él viene, entonces como se va oscureciendo, hasta que se pone morado, eso significa aumento de la lluvia. Pero esperamos que en las próximas dos o tres horas, pues la lluvia sea bastante fuerte, y que lo que le pedimos a las personas es que se protejan, que se cuiden, que todo el mundo sabe dónde vive, todo el mundo sabe que tiene que cuidarse. Como tú puedes ver aquí, o sea, una panorámica del personal que hay, tenemos unos 4.000 hombres que están aquí a la disposición, UAP como decimos nosotros, y esperamos a un llamado. Están las 26 instituciones que componen el Estado Dominicano. Por primera vez en 43 años, veo las 26 instituciones. Siempre habíamos bomberos, grupos rojas, defensa civil, policía municipal, la nacional, pero esta vez ha sido el gobierno entero en pleno estar presidiendo. Don Manito, en las próximas horas puede haber una crecida del río Camón, con las fuertes lluvias que se acercan. Yo no puedo hacer ningún vaticinio, lo único que yo puedo decir es que se cuiden por todo. Y que si van a salir a la calle, no anden con zapatos, anden con tenis, porque si van a andar en la calle, acuérdense que ahí hay 12.700 voltios, y cualquier algo que pegue, o cualquier cable que caiga al suelo, y usted pase lloviendo, hasta ahí usted... Un llamado a los aprensivos que van a estudiar para beber, el charchar en la esquina de cada barrio, Don Manito. Yo no tengo respuesta para esa irresponsabilidad. ¿Cuál es la posibilidad de la hora para ya, al entrar y salir de la tormenta? Yo creo que de aquí a las 6 de la tarde nosotros tenemos que estar ya fuera de peligro, de aquí a las 6. De aquí a las 6. Pero cuidemos. Don Manito, ¿habrá mucha agua en la ciudad de La Vega? Yo digo, cuídate que yo te cuidaré. Que lo bendiga. Gracias, Don Manito. Gracias.